Y esas son cuatro veces en las que Good Boy, B de BTS, fue un ángel para los artistas. El buen chico de BTS, B, tiene un gran corazón de ángel y ha sido elogiado en numerosas ocasiones por artistas por su amabilidad. 1. Conseguir un asiento para New S.W. En los Golden Disca Wars 33, New S, quien estuvo activo como New S.W., desde que Minjun era miembro de One a One, solo tenía tres sillas para compartir entre los cuatro. Los miembros decidieron sentar a dos miembros y tener a dos de pie. B, vivió esto, así que trajo una silla extra para que todos los miembros pudieran sentarse. B, de New S.W. habló sobre la situación en una transmisión en vivo. En ese momento dos de nosotros estábamos de pie y dos nos sentamos. Había tres sillas, tuvimos que sentarnos pero éramos cuatro, así que sería extraño si solo uno estuviera de pie. Pero tampoco todos pudimos estar de pie, entonces pensamos cuál era la posición menos extraña. También nos sentamos así durante las entrevistas. Dos se sentaron de frente y dos de pie, entonces parece que nos sentamos así a propósito. B, también llamó a B un ángel. Otro cantante nos trajo una silla y estábamos muy agradecidos mientras estábamos confundidos. Y proporcionando una solución, era como un ángel. Dos, mostrar apoyo a Sionge de Oh My Girl. Sionge de Oh My Girl, compañero de clase de la escuela secundaria de Jimin y V de BTS, han mantenido unida su amistad hasta el día de hoy. Sí, todavía nos mantenemos en contacto. Están de gira ahora mismo pero les he dicho que si las cosas se ponen difíciles en el camino y necesitan a alguien con quien hablar, me tienen a mí. B, reveló la idol. Los tres también se apoyaron enormemente entre sí. Una vez, Sionge estaba nerviosa por una actuación en los Mnet Asian Music Awards, Mama. Jimin y V vieron esto, así que le aseguraron que se veía genial en el escenario e hizo un gran trabajo. Después de escuchar estas amables palabras de sus amigos, Sionge se sintió mejor con su actuación. Tres, comenzar una amistad con el cantante Paul Kim. En un episodio de Idol Room, el cantante Paul Kim habló sobre la amistad con V. Paul Kim reveló su amistad con BTS y dijo que comenzó cuando se sintió solo durante una ceremonia de premios. V se acercó a él y comenzó una conversación. Recibí su ayuda una vez. Una vez fui a una ceremonia de premios y estaba solo porque todos eran un grupo. Como estaba solo, V vino a cuidarme. Me dijo, ven y siéntate a mi lado. Él tomó la iniciativa al iniciar conversaciones conmigo primero, dijo Paul Kim. Esa misma noche, los dos intercambiaron números de teléfono y V prometió preguntar a Paul Kim si quería cenar juntos. Paul Kim aceptó la oferta de V y V incluso pagó la cena. Desde entonces, su amistad solo ha ido creciendo. Cuatro, comer y charlar con Jonghyun de TXT cuando estaba solo. BTS es extremadamente amable con sus compañeros de agencia. TXT en una transmisión en vivo donde Jonghyun de TXT compartió que un día estaba desayunando solo. Y V vino y le dijo que él tampoco había comido todavía. V se sentó con Jonghyun y los dos comieron juntos y conversaron. Jonghyun estaba realmente agradecido de que V le hiciera compañía.